¡Gracias! ¡Gracias! La ley para todos. La ley para todos. ¡Gracias! 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 Hola, hola mi bolsito Hola, ¿bien bolsito? ¿bien está? ¿Cómo? Ah, bueno bolsito, entra Este va acá abajo en el estatal Bueno, bueno Bueno, chau No fue verdad, se decía ahí Yo he hecho muy parada con la porra de nada Y prepara la hora Una vez que diez Primera vez que diez ¡Vamos! 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 Aplausos Aplausos Secondo llamo Ahora sí contigo ¿Como turns en un Parque, Lентíes, Santander R Sunnyas? Último llamo ¡Gracias!